Tres personas perdieron la vida mientras intentaban cruzar por un derrumbe en la vía Quito Baeza a la altura de la parroquia Papayacta. Otra persona murió mientras realizaba labores de limpieza con la maquinaria pesada en el sector de Bermejo de la parroquia Cozanga. En la misma parroquia, a la altura del sector Arrayán, una luz se vino abajo mientras los vehículos intentaban cruzar por la vía parcialmente habilitada. Tres vehículos livianos quedaron aplastados, sin registrarse muertos, pero sí al menos una decena de personas levemente heridas. Entre ellas, nuestro compañero de trabajo que fue atendido por los bomberos de Quijos. Las constantes lluvias en la Amazonía causan bloqueos en las vías por los permanentes deslizamientos de tierra que se producen. No creo que se van todos los deslaves a los potreros, se afecta bastante. Maquinaria pesada de varias entidades públicas y privadas, trabajan de manera permanente con el fin de mantener habilitada esta vía, que se ve afectada por las lluvias que en esta zona de la provincia de Napo no cesan. Claro, eso sí, porque anoche casi nos coge un derrumbe ahí, pero bueno, la experiencia que uno tiene y todo. La mayoría de transportistas arriesgan sus vehículos e incluso sus vidas, cruzando sobre el lodo que baja de las montañas. La urgencia por llegar a su destino o cumplir con una tarea les obliga a correr riesgos. En el sector conocido como Lodos Negros, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas informa que existe una falla geológica, lo que provoca que cada vez que llueve exista derrumbes como este. Este lodo negro siempre ha tenido estas fallas geológicas toda la vida. Yo vine del Coca hace 23 años para acá y siempre vi estas fallas de lo que es débil la tierra. Así que si va a viajar desde Quito hasta Napo, Orellana o Sucumbíos, hágalo durante el día, porque la vía estará cerrada desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana, debido a que las constantes lluvias en esta región del país son permanentes. La tierra está floja y los derrumbes son inevitables.